El IBEX 35 ha puesto fin a su racha negativa. El selectivo español ha avanzado un 0,21% hasta los 8.700 puntos después de encadenar cuatro jornadas consecutivas de caídas. De esta manera el selectivo se mantiene por encima de los 8.700 puntos nivel psicológico y de soporte. Tal y como indica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, el IBEX 35 se está agarrando a estos niveles de soporte como a un clavo ardiendo. La noticia del día ha llegado desde el Banco de Inglaterra que ha mantenido los tipos de interés en el 0,25% tal y como esperaba el mercado. Sin embargo la sorpresa ha llegado cuando ha anunciado una posible reducción de estos tipos al 0% a finales de año. Las bolsas europeas han reaccionado cerrando en positivo. Destaca el avance del 0,88% del Futsi 100 de Londres. La semana que viene será el turno de la FED y del Banco de Japón para anunciar cambios en las políticas monetarias de sus países. De vuelta a España, Indra y CaixaBank han liderado las subidas. En el otro lado tenemos a Técnicas Reunidas y a ACS, que han sido los farolillos rojos de la sesión. En el plano empresarial, Gamesa ha sido una de las protagonistas, ya que se ha hecho con el 100% de Adwen para culminar su fusión con Siemens. Banco Popular también ha protagonizado la jornada, ya que ha comenzado este día con las negociaciones para ajustar su plantilla. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.